Ok, hoy día veremos juegos los cuales son hechos como para gente, de que... Te amo, más que nada, en el mundo, Valeria. Este se ve muy romántico, es como... Para ti, mi niña. Yo cuando... Yo con mi novia, ¿qué? Ok, vamos a ver este, que se llama Para Ti. Por alguna razón tiene una imagen de un juego de Fortnite. A la verga, está medio laqueado. ¿Quieres ser mi novia? Eres la mejor. ¿Eres mi vida? Te amo. Ey, qué pedo, o sea, ¿por qué le escribió te amo? Como si le acaba de preguntar si quiere ser su novia. Güey, si te dijo que no, güey. Ok, vamos con el siguiente y se llama Para Ti, hermana. Awww. Ok, ya estamos en el juego. Te amo. Mi niña bonita, te quiero. Para mí sola. A la verga. Esto no se escribe como para un hermano. Eres una de las mejores personas que he tenido. Hermosa. Ok, esto se está tornando un poco raro. Para Ti, Rodney. What the fuck? Descubrió un caso de corrupción en México. Rodney, si fuera de... Sinaloa. A la verga. ¿Qué es este fondo? What the fuck? A ver, la primera pista es... Sigue la R de hielo. R. ¿Esa R qué, güey? ¿Rodney? ¿Rodney, estás bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la ver... Ok, este otro juego se llama Para Ti, Fabri. Es sencillo que voy a tener que subir todo esto. Para Ti, Nalgona. Este juego se llama Feliz Cumpleaños. Happy Corral. Es un corral de animalitos. ¿Son gatos? Hola, miados. Jeje, lo siento. ¿Y dónde estamos? En el mundo de Nekogorred. ¿Cómo me gusta? Estamos en una convención de furros. Todos aquí son nombres. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Niá. Oh, qué tierno eres. Ya no soy tierno, dominaré el mundo. Ok, eh... Juego para ti, carita triste. Espero que estés feliz con alguien mejor que yo. ¡Oh! Quiero que sepas que este juego es para ti. Te voy a eliminar. ¿What the fuck? ¿A mí? ¿Por qué yo? Porque no soporto tenerte... No tenerte a mi lado. Mi amor por ti nunca se acabará. Literalmente, ¿cómo se ve la depresión? Esperamos ayuda para localizar a... Para ti. Para la persona más guapa que mis ojos conocen. ¡Oh! A la verga, güey. Se ve... Se ve bien tétrico. ¿Quién se está mamado? Ana Elsa. Este juego es para ti. ¡Oh my God! Decirió en un juego a Elsa y... La otra. A la verga. ¿Quién se está? ¿Qué es esto, güey? ¿What the fuck? ¿Por qué no tiene... ¿Por qué no tiene los brazos? ¿Montón? ¿Por qué está sin ropa? Para ti. Pequeño jueguito para ella. ¿Pero quién es ella, Lucerito Star? Esto me da miedo. ¿Qué me está pasando? ¡No! Me hice emo... Para ti, mi niña. Este mundo es para ti, princesa. Para mi esposa, Balenita. A la verga. Güey, ¿qué es esto? Un montón. ¿What the... ¿Ese era... ¿Ese era Barack Obama? Baby. ¡Oh my God! ¿Te puedo poner esto? ¡No! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! Ok, no hay animación para caminar. Voy a ponerme esto. ¿Hola? ¿Desaparecí? Es como intro de Netflix. De que... ¡Oh my God! Sí es Barack Obama. Yo soy el expresidente. Sí, sí. Mucha de las... No, mucha de las... Pensé que me amabas. ¿Ese quién es? ¡Wow! De Free Fire pasaste esto. ¡Ja, ja, ja! Es como... ¡Felicidades, güey! Dejaste de jugar Roblox. Ahora tienes novia. Porque Barack Obama hace muchos comentarios. Siento que es un NPC despierto. Cobro vida. Eh, vivan los esposos. Que vivan. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué siempre dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, paren con la... A ver. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Otra intro! Bienvenido a todos ustedes para presenciar la boda de esta hermosa pareja. Corazón. Comenzamos. A... Esta... What the fuck, ¿acá hay poner un salmo?